El camino minado En el caminar por esta vida, es más fácil caer que mantenerse en pie en el sendero del Señor. Las tentaciones están a la orden del día. El pecado se pinta hermoso y excepcional. Bien lo dice el Señor en su palabra. Así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. Primera de Corintios, 10-12 Requerimos mucha templanza de nosotros mismos, pero necesitamos una fuerza sobrehumana para mantenernos lejos del pecado y de la muerte. Y esa fuerza solo viene del Espíritu Santo. Podemos tener esa fuerza como aliada nuestra en las batallas si la invocamos, si la buscamos, si permanecemos cerca de la fuente, de la vid, que nos da vida y vida en abundancia. El enemigo solo quiere vernos caer, y nos crea una película en donde todo parece fácil, bueno y hermoso. Para una vez ya estemos involucrados, nos devela la realidad de las cosas, y es ahí donde inicia nuestro verdadero sufrimiento. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nos va cercando hasta llevarnos al despeñadero. Él conoce mejor que nosotros mismos nuestras debilidades y las potencializa en el pecado, de forma que sea atractivo y atrayente. Él va minando nuestros caminos, va acomodando las circunstancias, las situaciones para jugar con nuestras emociones y sentimientos, que son tan frágiles y cambiantes, para que una vez entremos en su camino, seamos devorados por sus ansias de destruirnos. Para evitar que nos destruya y que caigamos en sus garras, es necesario que huyamos de él. Es imprescindible que no entremos al camino que nos ha minado, al camino que nos ha preparado para hacernos caer, porque seguro saldremos de él heridos, lastimados y llenos de cicatrices por el dolor causado por el pecado. Es necesario que empecemos a discernir las señales que nos da el Espíritu Santo, que podamos distinguir el pecado que siempre se nos presenta envuelto en forma atractiva y hermosa, que nos resistamos a entrar al camino minado por el pecado que solo conduce a la destrucción. Hoy el Señor te da fuerzas y te regala la fórmula para enfrentar esos caminos minados por el enemigo. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes, purifíquense las manos, pecadores, santifiquen sus corazones, indecisos, reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría, humíllense ante el Señor y él los ensalzará. Santiago 4, 7 al 10. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerge, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en tu presencia Señor. Amén. Amén.